Un pastor de South High Park en el ojo del huracán luego de que los fiscales lo acusaran de haber golpeado severamente a un miembro de su iglesia. Documentos relacionados a la denuncia indican que la víctima fue un hombre de 75 años quien le comentó a la policía que fue a la iglesia bautista Mount Olive en la cuadra 4000 de la calle Harrison para hablar con el pastor Floyd Sullivan en noviembre sobre la seguridad de una rampa para discapacitados hecha de madera contrachapada. Sullivan le dijo al hombre que lo siguiera a la oficina de la iglesia. Cuando el pastor abrió la puerta los dos intercambiaron palabras y Sullivan supuestamente golpeó al hombre en el lado derecho de su cara haciéndolo caer. En el enfrentamiento un pastor asociado intervino y detuvo la pelea. Registros de la corte del estado indican que el hombre golpeado por el pastor tuvo que ser llevado a un hospital local con lesiones en la cara y el cuerpo incluyendo daños en su médula espinal. El pastor Sullivan quien está en libertad ha decidido no hablar con los medios según indicaciones de su abogado. Finalmente la nueva audiencia en corte para este pastor está programada para el próximo 17 de enero a las 9 de la mañana.